...los interistas sienten Torrejón... ...Torrejón se siente interista... ...nuestro capitán, Jesús Herrero... ...se ha acercado hasta el museo de la ciudad de Torrejón de Ardoz... ...para conocer en persona a los guachis... ...los entrañables personajes de las mágicas navidades... ...de la ciudad torrejonera... ...para entregarles la camiseta de Movistar Inter personalizada. Una acción enmarcada en el programa Sentimos Torrejón... ...que refuerza aún más la gran unión que se ha forjado... ...entre el club interista y la sociedad torrejonera... ...durante casi 10 años. Las mascotas de nuestra ciudad... ...son el nuevo fichaje de Movistar Inter. ¡Guachis! ¡Ya sois de nuestro equipo!